14 BB 2601 Estamos hablando de un Toyota Yaris Modo 2006 Color rojo Esta onda presenta daños en parte delantera Dañando cofre Marco radiador Presenta daño Radiadores Tolgas, múltiple Puntas de bastidor Con daño Acabó el nivel de aceite Salpicadera con daño Puerta aparentemente con daño Puerta trasera No presenta daño Sin daño en lienzos No importa Cajuela Puntas de bastidor No presenta daño Sin puertas Anterior Estudios en tela Transmisión estándar Estudios original Estudios en tela Cabecera en el asiento trasero En el asiento Sin es completo Sería todo No presenta daño No presenta daño No presenta daño Sin es